El Partido Revolucionario Moderno saluda y acepta el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre la suspensión de las elecciones motivados por fallas en el sistema del voto automatizado. El PRM espera de la Junta Central Electoral tomar las medidas de lugar para sanear las direcciones de informática y de Dirección Nacional de Elecciones, sobre todo con el personal que estuvo involucrado en estos lamentables hechos. Por otro lado, el PRM entiende que este informe exonera de responsabilidad al Coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta asignado a la escolta militar de Luis Abinader y al técnico de Claro, Manuel Regalado. Le corresponderá ahora a la justicia resarcir el daño ocasionado. Finalmente, el PRM entiende que la Junta Central Electoral debe tomar las medidas necesarias para que las elecciones del 5 de julio sean libres, soberanas, justas y con equidad.